bueno muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi granjita canje day y hoy lunes día común muchacho primero que nada si les está pasando que van al periódico intentan comprar algo y se sale el juego se sale tiene que recoger los premios del derby que pasamos ok primero que nada mucha gente dice que se le está degradando de liga algunos dicen que los han degradado de puntuación y algunos otros dicen un montón de cosas no sé qué tan cierto sea en realidad el derby era normal otro detalle que me han estado contando los vecinos y algunos otros muchachos es que no les han dado premios extras en realidad no sólo eran 15 graburas y los premios extras serían hasta mañana que empecemos a jugar el boni derby ok me parece que eso tarda más muchachos siempre escogen este potenciador la caña la soja y eso les cae muy pero muy bien vamos a escoger esto no tengo y es que me río muchachos de este también me río porque los he estado gastando la verdad muy bien tengo por acá un plano este potenciador no es lo mejor que hay en esta fila pero no este sí que me este sí este de acá este y me parece una pieza de pushle reclamamos 15 recompensas y muchachos deberíamos de estar en la liga y en la posición donde quedamos desde la semana pasada exactamente igual ya el derby próximo vendrá incluso hemos subido no sé si lo ven no sé no sé qué se va a eso pero bueno se supone que si recogemos los premios del derby anterior tengo eso lleno dicen me parece que queremos de recoger 15 llamantitos por acá y recoger esto por acá y todavía tenemos incluso para recoger esta hoja vamos a esperar a albert alfred perdón muchachos siempre me equivoco por ahí me estaban regañando y no sé si han estado viendo vamos a ir un alfred otro detalle es que estos muchachos están dando un montón de plata los visitantes hay en el pueblo están dando un montón de plata y si tengo un logro que será muchachos me dan cuatro tornillos no sé ustedes si les gusta ese tipo de regalos pues bien muchachos por acá no voy a utilizar a nadie así que los vamos a rechazar todos a este chico lo vamos a guardar por acá y vamos a ver estamos atendiendo algunos por ahí vamos a atenderlo el que se me hizo tengo 1 2 3 4 5 6 vaqueros 7 8 me hacen falta 1 un vaquero no más ahí está el vaquero que ocupó ocupó a ella a ella a ella a él y a ella nos vamos de acá nos vamos a la granja de luz y ocupamos una de ella ella y un mecánico muchachos vamos a dar un toquecito de la granja y a ver si tenemos algún mecánico por acá no tenemos nada vamos a ver que nos regala grec un martillo sandrita 2 vamos a ver si tiene un mecánico víctor pachola este muchacho de la mancha vamos a ver necesitamos un mecánico daco y no tenemos aquí daco y lo de ella las moras y si no me voy por vención me voy a llevar a una chica que por aquí que era de 3 amarillo entonces ahora no me aparece la muchacha acá está listo nos vamos de aquí y nos vamos al pueblo para poder este cómo ven el diseño muchachos a mí me encanta lo precioso me súper gusta me dan algo por acá y con esto deberíamos de completar estas chicas de acá vamos a ver si nos completamos vamos a esperar un momentito así rápidamente que venga de este hombre este vaquero de acá la señorita de ella la profesora es guía de la bailarina él es el mecánico y este también mecánico la señorita guapa muchachos ha sido un derby relajado muchos dicen que con un montón de problemas que tal es ahí ustedes les ha dado problemas el derby relajado a mí medio muy relajado vamos a pedir ayuda a ella pese a que puedo conseguir las cosas también vamos a hacer que los vecinos miedos y los demás granjeros colaboren con la causa verdad que sí así no nos Peter listo Peter vamos a ver si podemos subir esto nos faltan tres pinturas nada más vean ustedes listo ahora sí vamos a ir un momentito a la granja de trabajo porque esta es la principal lo pueden ver aquí arriba esta es la de prueba 1 no sé si se han visto por ahí y vamos a activar la granja de trabajo porque vamos a trabajar fuerte ok listo como ven tengo estas máquinas aquí trabajando están produciendo están produciendo porque necesitamos leche vean eso muchachos esta vamos a poner esto es que no tengo tomate es que recién se hambre tomate ya vino alfred pues vamos acá nos da hay muchachos que bien que me que bien que me tiro estos tickets porque sí que los cojan los ocupo mira como los ocupo eh estas máquinas muchachos son la las máquinas que necesito para poder hacer la la tarea la tarea caliente o algo así no sé cuál es la vegana esta sería la vegana muchachos esta es la tarea fría o caliente no recuerdo y esta es la fría y esta la caliente tengo entendido que sigas esta por acá sería la spa y esta por acá la de picnic ok tengo las máquinas trabajando y juntitas acá para recordarme que tengo que ir eh llenando esto vamos a este vemos el granero ya entonces venimos por acá y podemos hacer una patata asada recuerden que cuando ponemos tenemos que volver a llenar el granero ok bien esto aquí estaría utilizando un un queso y una nata también hay que recordar que tengo tres por ahí cuatro cinco seis me pide nueve por lo cual vamos a ir ahí bien eso ya lo sabemos vamos a poner esto por acá ah no tengo maíz por acá lo tengo sembrado están dando problemas muchos decían es que se me sale el juego es que se me sale el juego lo que tienen que hacer es recoger los premios muchachos los premios del derbi relajado muchos dicen que no ha sido tan relajado por un u otro factor vamos a poner hacer esto esto algunas de cerdo por aquí y así nomás así nomás muchachos muchas cositas vamos a contratar a estos niños de para acá para que me ayuden un montón vamos a poner a hacer unos 18 huevitos por acá que ellos me los vayan recogiendo también la leche esto me ayuda mucho con la experiencia vieron que si es un 18 me parece que 18 también listo y no sé cuánto de leche creo que 18 también no listo ahí está contratamos a ernest y vamos a necesitar un poco nata un poco de sí que voy a necesitar bastante azúcar blanco estaba viendo ahora vamos a poner unas 15 y 16 y azúcar moreno no tanto quizá el queso y cabra no no es tan importante de momento tengo bastante 15 15 por acá 15 vamos a hacer uno de estos aquí como para rellenar y algún quesito por acá básicamente como para rellenar ahí bien ya tenemos contratados a estos muchachos vamos a mantener este o lo podemos cambiar este no me resulta tanto lo cambiamos ese sí que me resulta mucho pero mucho y este sí debemos de mantenerlo vamos a mantener este me cobran cuatro diamantes y este otro me va a mantener para mantenerlo me va a cobrar seis vamos a activar este muchachos no se puede activar dos dos potenciadores de la misma especie al mismo tiempo ok entonces mientras ellos van recogiendo ahí yo voy a voltear un poquito de árboles acá dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres tres y vamos a ver si no tengo más arbustos por acá esos arbustos para uno dos tres cuatro cinco seis siete qué montón de árboles arbustos por acá pensé que eran para ayuda y pronto los veo que era nada más de cortarlos pero gracias a mis otras granjas que me donan hachas ya lo vieron por ahí en un vídeo muchachos pues sí así es como tengo yo un montón de hachas para poder este cortar todo esto y estas de acá también vamos a cortarlas no sé si estas tengan algo por acá las que tengan simplemente las apartamos y las que no las vamos cortando muchachos para poder cultivar nuevamente y poder aprovechar las moneditas que nos van dando ventaja además de la experiencia que vean ustedes como me voy autoyubando tengo un logro por ahí no he querido comentarles de él pero muy pronto vamos a hablar me fue súper relajado muchachos súper relajado bueno como esto es para cortar vamos a aprovechar que tenemos las hachas muchachos y cortar y cortar y así nos vamos ganando un montón de experiencia también que vamos a tener que comprar un montón de arbustos pero es una inversión que a largo plazo nos deja muchas monedas desde mi punto de vista este es para ayuda muchachos así que este no lo vamos a cortar este sí este no este sí y así sucesivamente vamos a ir cortando cortando y cortando entonces ahora tengo aquí una caja vacía ayuda 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 tengo un montón para ayudar a este no los que no son de ayuda vamos a ir cortándolos y no este no este ojo este este no nos vamos a ir pasando para atrás para acá casi que todos son de ayuda la verdad este no este sí este no Por los que no vamos a cortarles Y estos muchachos vamos a ir recogiéndolos Para que maduren rápido Así aprovechamos Esa experiencia y además Esos limoncitos tanto para hacer Alguna que otra cuajada, alguna cosita por ahí Que nos pida limón O bien podemos venderlos Y ganarnos unas moneditas ¿Cómo se ganan monedas? Así de fácil Así de fácil Tengo 8, tengo 9 Tengo 15, tengo 14 Tengo 6, vamos a hacer de estos Al menos uno De cada uno Uno en cada máquina, perdón Así de fácil Es esto muchachos Nos preparamos para un derby que viene Y muy bien Tuve que comprarme este Muchachos está muy lindo La verdad es que deseo tener plata Porque me gustaría mucho comprar Estas llantas Vean que si les va Vean Después este de acá no está feo En realidad está bonito Lo que pasa es que no tengo tantos tickets Pero sí que me hubiera gustado tener la plata Para comprarme esto De las monedas muchachos Es que ya Que preciosura Disculpe que estoy tomando café Pero es que se ve precioso El puesto de venta no No me disgusta Lo que pasa es que No sé Como que ya lo tengo este Vamos a recortar esto por acá Seguimos muchachos Con esto de acá Vamos a cultivar sus productos Vamos a ver Un árbol seco por ahí Al cual tengamos que cortarle Pues le cortamos Así que tengo que comprar morera Al principio Esta de acá Al principio no me convencía mucho Comprar morera Ni nada de ese tipo de cosas Pero después sí que empezó A gustarme mucho La idea de 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 comprar morera Porque sí que ayuda bastante Muchachos Sí que ayuda bastante En cuanto a hacerse de monedas De verdad que se los recomiendo A cualquiera Muy bien Tenemos esto bajo control ya Tenemos un potenciador de experiencia Que me va a ayudar mucho Y hablando de experiencia Siempre piden cosas Siempre piden muchas cosas Y estas piden mucha herramienta Vamos a vender esto por acá Esto por acá Nos iríamos nosotros muchachos La verdad Es un día común En el cual venía a explicarles Algunas cositas Como por ejemplo Sobre que si recogíamos los Los premios del Del derby pasado Ya podíamos Aquí me dan un poquitito de monedas Y un poquitito de plata No sé si tengo Un potenciador de monedas Lo voy a activar Apenas empiece a jugar No es que ahorita no esté jugando Si no es que es para Poder trabajar un poquito más cómodo Y poder llenar esto de acá Perfecto Yo muchachos Me voy a quedar por acá Vamos a activar esta granja Ya que la de prueba 1 Aún no la tengo lista Básicamente ya casi Y estos árboles de acá Son de ayuda Yo me iría Muchachos No sin agradecerles Siempre que me estén viendo ahí En los videos Miren por acá tengo más Arbustos de estos Para recortarlos Este video del día común Se debería llamar Cortando arbustos No sé No sé qué piensen Muchachos He hecho un logro A estas alturas Vea que soy nivel 94 Y ya he hecho un logro Hablando de logros Vamos a Pagar esto Me dicen que Marrón Rojizo O grisáceo Voy a escoger ese Pagamos las moneditas Nos quedamos sin monedas Y acá nos va a pedir Me parece que Las jacarandas Prefiero el blanco Ok me piden 100 tickets Verdes Y esto No me piden de momento No me piden de momento El plano No obstante ya tengo un plano No sé dónde se puede ver el plano Pero sí que ya tengo un plano Imagínense ustedes Estamos esperando La temporada del valle Vamos a poner a hacer algo Por acá Por mientras Como para que esa máquina No se vea ahí Detenida Yo voy a pasarme nuevamente A la granja de trabajo Porque Vieron como Me gusta Estar pendiente De esto de acá De que cada vez que Que venga algo Por ahí Yo muchachos Me voy a acabar por acá Farmiendo un ratito La verdad Les agradezco Que hayan visto el video Ese es el video Del día común Y vamos a atender A aceptar gente hoy Pero como viene la semana mayor La semana santa Pues hemos decidido Aplazar Hasta el próximo domingo Hasta el próximo lunes Así que muchachos Básicamente este ha sido el video Espero que les haya gustado Tantísimo como a mí Y muchachos Nos veríamos En el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!